No me quieras Si vas a quererme De esta forma loca No me tengas Si vas a tenerme Sin una ilusión No me ames Si no vas a amarme Con mucho cariño No me mientas Si vas a mentirme Al decirme amor No me jures Si vas a jurarme Lo que tú no sientes No te quedes Si vas a quedarte Sin saber por qué Porque yo Necesito una cosa Que tal vez no tengas Un amor Igualito, igualito A mi amor por ti No me ames Si no vas a amarme Con mucho cariño No me mientas Si vas a mentirme Al decirme amor No me jures No me jures Si vas a jurarme Lo que tú no sientes No te quedes Si vas a quedarte Sin saber por qué Porque yo Porque yo Necesito una cosa Que tal vez No tengas Un amor Igualito, igualito A mi amor por ti Un amor Igualito, igualito A mi amor por ti Que tal vez no te